Hola chicos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo crear un formulario de Webflow. Vamos para allá. Para esto, solo haremos tres simples pasos. Primero, crear una cuenta de ServiFrom. Luego, instalaremos el formulario dinámico en nuestro sitio web utilizando HTML. Y por último, vamos a hacer una prueba si nuestro píxel de ServiFrom está activo. Y después, cuando verifiquemos que todo esté activo y listo para funcionar, ya tendremos la opción para crear un formulario para nuestro sitio web de Webflow. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas entendido. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.